Don't like waiting, don't like waiting, let's go right now Gotta hit the ground, dancing for the music slows down What I'm saying, what I'm saying, if there's something to fix Take it to another level This is the remix Everybody, everybody get out on the floor Enguera Televisión se desplaza hasta las arenas, hasta nuestra sierra, la sierra de Enguera Para no perdernos este acontecimiento que por segundo año se celebra en Navalón El Open BTT XCO de Navalón 2016 Y con nosotros tenemos a Miguel Ángel, miembro de la organización de este Open Buenas tardes Miguel Ángel Buenas tardes Bueno, hemos visto que durante todo el día se han ido desarrollando diversas carreras Explícanos un poquito en qué consiste, en qué ha consistido Y en lo que va a venir ahora después A ver, a la una han empezado los másters Máster 30, a los 5 minutos han salido máster 40 y 50 Han estado corriendo sobre hora y media más o menos Han dado unos 3 vueltas y otros 4 vueltas al circuito Cuando han terminado, a continuación, en un circuito independiente Que este año la federación nos obliga a tener un circuito independiente para escuelas Escuelas quiere decir para los niños, ¿no? Para los niños, correcto, sí Cadetes Lo que hemos, han ido a correr al circuito independiente Vale, ahí pues el circuito costaba de unos 700 metros La categoría, la primera categoría han corrido 2 vueltas La siguiente han corrido 3, hasta 8 vueltas Vale, y ahora, ahora en estos momentos están corriendo féminas, juniors y cadetes Que están a punto de acabar Y la, y bueno, falta el plato fuerte El plato fuerte es a las 5 de la tarde Corren élites y sub-23 Primero salen los élites A los 5 minutos los sub-23 Y vamos, tenemos una carrera de alto nivel De alto nivel y mucha participación por lo que hemos podido ver Sí, hay mucha participación y aparte Más o menos, ¿cuántos corredores en total se pueden haber inscrito en este Open? En total, unos 200, 250 más o menos Divididos en cada uno en su... Sí, correcto, entre todas las categorías Entonces, nada, en la categoría reina Que es la que, aparte de estar los líderes que están en estos momentos Tenemos un corredor internacional ¿Vale? Tenemos el campeón Por primera vez tenemos un corredor internacional Un corredor UCI profesional Del equipo MMR ¿Vale? Es un... de República Dominicana Es el campeón del 2015 De campeón nacional de República Dominicana Y después tenemos el... Tenemos el número uno de España En la categoría ciclocross Que es Felipe Orch Que ha sido campeón de España 2015 Sexto del campeonato del mundo Y ha querido venir a participar en nuestra prueba Pues qué lujo, ¿no? Desde Guera Televisión y para toda Enguera Pues el que estas personas Pues participen en este... Eso quiere decir, Miguel Ángel Que el circuito vale la pena Sí, vale la pena Hemos tenido algún... Ha habido algún problema en las últimas carreras Antes que la nuestra Y esta carrera era la carrera de transición Transición en cuanto a... Las cosas no venían haciéndose muy bien Han habido muchos problemas Y hoy... La enhorabuena es constante Va saliendo mejor de lo que pensabais Poco a poco... Hemos visto también que hay mucha colaboración Y participación Sí, sobre todo hay que... Sobre todo, evidentemente El voluntariado es básico O sea, no podemos hacerlo Somos dos personas las que durante todo el año Organizamos, ¿vale? Javi, Mico y yo Pero realmente el voluntariado Es la ayuda de todos Lo que hace posible que se pueda Este evento llevar a cabo Y cada año partimos de cero Y cada año hay que pelear Encontrar presupuesto Hay que encontrar... Tenemos mucho apoyo Este año También hemos visto patrocinadores Sí, tenemos patrocinadores importantes también Patrocinadores importantes que han visto las pruebas otros años Y quieren... Evidentemente Quieren contar con nosotros Tenemos Mister Bike Que es una tienda importante Familiar Y patrocinadores importantes Luego este año Tenemos mucho apoyo Del Ayuntamiento de Enguera Nos han apoyado a muerte A muerte O sea, chapó Porque nos han apoyado La verdad muchísimo En lo que ha hecho falta Siempre Y la verdad es que es de agradecer Siempre hemos... Es que Enguera también Esto es una forma De dar a conocer nuestro monte Nuestra sierra Y que no solo es un sitio para ir y pasar Sino también para disfrutar con las bicis Y luego Navalón lo estamos poniendo Navalón y la sierra de Enguera Lo estamos poniendo ahí No, está ahí Es que se lo merece Se lo merece Y... Trabajamos mucho Mucho Trabajamos mucho Llevamos ocho meses organizando La primera reunión se hizo hace ocho meses Bueno, es un trabajo de mucho tiempo Que se ve en un día Porque lo que vemos Y lo que vamos a ver De Enguera Televisión Todos los enguerinos Pues es en un día Lo que se puede ver Es evidente Es en un día Y es todo concentrado En mucho... Mucha presión La gente lo quiere todo Muy bien hecho Y una cosa que te quería preguntar Era ¿Esta carrera, este Open Sirve para la clasificación A nivel nacional? Sí Es puntuable para el Campeonato de España Y puntuable para la Comunidad Valenciana Evidentemente Hay carreras en Castellón, Valencia y Alicante ¿Vale? Y aparte esta es de categoría H5 Que es puntuable para el Campeonato de España O sea, que Enguera tiene el lujo de poder Tener esta carrera para clasificarse Esto en fútbol Es un partido de Champions ¿Vale? A nivel de Mountain Bike Es un partido de Champions Pues nada, vamos a ver este partido Esta Champions Falta lo mejor, la verdad En la Champions Nosotros no nos lo vamos a perder Y nada, que siga como hasta ahora Que va todo muy bien Gracias por haberos acordado de nosotros Que la verdad que por mucho que puedas hacer Si no se difunde Es evidentemente... Pues nada, a través de Enguera Televisión Se va a difundir Y van a poder verlo No solo los enguerinos Porque ya decimos Que Enguera Televisión Es una televisión Para todo el mundo A través de Internet Pues se puede ver Y todos podréis disfrutar Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Uno de los protagonistas De esta carrera La carrera que falta La carrera fuerte La carrera que es como la Champions Tenemos a Felipe Orts Buenas tardes Felipe Hola, muy buenas tardes Bueno, te vemos aquí Entrenando O sea ya calentando Para la carrera Sí, a ver Me voy a estrenar hoy En el mountain bike Aquí en Navalón Que es como Mi segunda casa casi Y nada A ver que se puede hacer Intentar estar lo más adelante posible Bueno, y nos han dicho Que eres campeón de España De la categoría ciclocross Sí, yo aquí estoy un poco Fuera de lugar Pero bueno Este año voy a probar En esto del mountain bike A ver que tal se da Y nada Disfrutar del circuito Que nos han preparado La organización Y dar el máximo Y no solo campeón de España Sino que encima además Felipe es Se clasificó el sexto En el campeonato del mundo Sí, la verdad Que tuve muy buenas sensaciones Llegué muy bien A final de carrera Y nada Pude meterme ahí Muy adelante A muy poco del ganador Y un año más Que me quedan su 23 Intentaré mejorar ese puesto Bueno Y cómo se presenta La carrera de esta tarde Pues no lo sé No sé Los rivales sé que son fuertes Pero yo no sé Cómo estoy Entonces Nada Voy a salir A ver qué pasa Tirar para adelante Y llegar lo más lejos posible ¿Es una carrera Un circuito fácil? No Tiene de todo el circuito Tiene zonas de rodar Zonas de subida De bajada Que en principio Me viene bien Pero tampoco No sé El estado de forma Por lo tanto No puedo predecir un resultado Bueno Pues nada Felipe Muchas gracias Por ofrecer Pues tus cosas Y tus datos Sobre esta carrera A Enguera Televisión Que no se puede perder Este acontecimiento Gracias por participar En esta sierra En nuestra sierra Y nada Te deseamos lo mejor Eres uno de los favoritos Y nada A ver si te esperamos en la meta Muchas gracias Nada Gracias a vosotros A ver si es verdad Que nos vemos en meta ¡Gracias! 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 La primera vuelta del Open de Navalón, en el que muchos corredores, más de 30 participantes, corren en esta carrera. Ya hemos podido entrevistar a uno de los favoritos, Felipe Orts, que va de los primeros. Y hemos visto en esta cuesta, en estos repechos, que no solo la carrera son repechos, hay sitios muy bonitos para disfrutar de este paraje inigualable de las arenas. También hay muchísima participación y mucha colaboración durante todo el día. Muchísimas familias, muchísimos corredores han venido a participar en esta gran prueba, gran prueba clasificable para España. Gran prueba en la que hay varios corredores, varias promesas que nos han dicho que son de los favoritos para ganar esta carrera. Más participantes de este Open en Navalón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos al chino, que ha participado en esta carrera en la categoría... Master 50. Master 50. ¿Y has quedado...? En segunda posición. En segunda, está muy bien, ¿no? Bueno, sí. ¿Es la primera vez que participas? No, no, llevo todo el Open. Voy segundo también. ¿Vas segundo en tu categoría? En mi categoría. Bueno, ¿y sigues? Sí, sí, sí. Hay que continuar. Explícanos un poco el circuito que te ha parecido en la organización de este Open. No, el circuito muy bien, muy bien organizado y también muy chulo, muy chulo. ¿Ha sido técnico? Un poco técnico en algunos sitios, pero bien. ¿Y duro? Sí, durísimo, durísimo. Bueno, hemos visto que dentro de la participación ha habido mucha organización, que es de agradecer el que organicen estos eventos también para que salga una carrera como la que ha salido esta mañana. Sí, sí, muy bien organizado y muy marcado también, todo con cintas, muy bien, muy bien. Y ahora está la carrera grande, digamos. Sí, sí, ahora está la élite corriendo y a ver si termina y nos vamos ya a descansar al hotel. ¿Os vais a quedar en Enguera? Sí, no, en Ayora, nos quedamos en Ayora. En Ayora, os quedáis en la sierra, aprovecháis este paraje, mañana tenéis… Otra carrera, otra mañana. ¿En dónde es la carrera mañana? En Ayora. En Ayora. O sea, que empalmáis de una a otra. Lo vuestro ya es seguir y seguir. Bueno, es vicio, dicen por aquí. Por aquí hay más participantes si queréis venir. Hay más participantes. En ello, ese es el del Yomello. Bueno, vosotros también habéis participado. ¿En qué categoría? En Máster 40. En Máster 40. ¿Os habéis clasificado? Sí. Y ocho cuartos. ¿Y tú? ¿Cuarto? Yo noveno por ahí, creo. Y noveno. Bueno, pues nada, nos están diciendo que por ahí ya van llegando los corredores. Y bueno, pues nada, desde aquí un saludo a todos los… A Enguera Televisión. A Enguera Televisión y a todos los que nos ven, que no son solo enguerinos. Muchas gracias por participar. A vosotros. Gracias. El corredor, el primer corredor, va a empezar la segunda vuelta. Iván Díaz, el líder de élite. Empieza el repecho, la cuesta, no es nada fácil. Y ya viene Adelino. Adelino Moy y Felipe Orts, que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Ahí vienen los dos. Animando a Felipe con el dorsal número uno. Adiós. 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 El siguiente corredor es el tercero, es muy duro el repecho, luego la bajada también es complicada y llevan bastante diferencia entre el segundo y el tercero y de momento no aparece ningún corredor por detrás. Hay mucha expectación, en este punto por ahí va bajando, como decían antes bajan a todo gas, aprovechando la bajada, llegan más corredores, son más corredores los que van subiendo este repecho. Se mezclan, se juntan, los que van subiendo vemos esa velocidad lentita en el repecho y los que van bajando. Aquí tenemos a Felipe Orts. Comentan que se nota mucho la técnica, la técnica de estos profesionales, los que van en cabeza. Aquí en Las Arenas, el Open de Navalón, en Navalón Las Arenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante la subida, pero impresionante la bajada, la velocidad que llevan los corredores y la técnica. bajando. El último corredor. El último corredor. El último corredor. El último corredor. El tercero. El tercero. El tercero. El tercero. Mira ahí. Nos he hecho un ambiente maravilloso que nos está acompañando desde la Gabriela. La verdad que es de Gabriela es de atraer todo el esforzo que se realiza para poder realizar una prova de estés. Y como no, el esforzo del público maravilloso que también nos acompaña en un día tan especial como es el de hoy. Hoy que en el cobre, ya vamos a ver la situación de carrera si continúa igual, porque tenemos que repassar. Pero ahora finalmente, en Ixec Paz, perd a la línea de meta, como ha sido el dorsal número 4. Después ha pasado al dorsal número 1, en Ixec Duo, el dúo dinámico. Dos avances comentaba, ya hay tiquem la moto, Felipe Bosch, ya hay tiquem la moto. La moto que siempre va el primer, la moto que siempre va el primer, ya hay tiquem. Ahí está ya un motorista y ahora vamos al dorsal. Y se nos ha dado un número 4, que ahí hay tiquem. Ahí hay tiquem ya, a falta de unos metros, que ha agafado la última curva. Y empezó ya la recta, esta recta de línea de meta, y hay tiquem dos avances número 4. Ese gran color, Iván Díaz, Iván Díaz, dos avances número 4. Y ahora vamos a ver si, porque el dúo dinámico va a retallar esa diferencia. Y seguimos viendo la carrera y una de las protagonistas de esta carrera, Marta. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, Marta, ¿cómo has quedado en la clasificación? Segunda chica. Segunda chica. ¿Es la primera vez que viene Sanguera a la Sierra de Navalón a hacer este circuito? Sí. ¿Y qué tal estaba el circuito? Un poquito difícil, pero bien. Pero bien, ¿ha sido duro? Un poquito. ¿Has entrenado mucho para esta carrera? Sí. ¿Sí? ¿Mucho, mucho, todo el año? No, todo el año no, la semana pasada. La semana pasada. ¿Y desde cuándo montas en bici? Desde los tres años. ¿Y ahora tienes, Marta? Ocho. Ocho años. Son ya unos cuantos años. Bueno, pues pronto te veremos cuando seas en otra clasificación, pues ganando el primer premio, ¿no? Este año has ganado el segundo. El año que viene repetirás y a ver si te vemos y te entrevistamos porque has ganado el primer premio. Vale. Vale. Muchas gracias, Marta, por participar y un saludo a todos los de Enguera Televisión que nos están viendo desde todos los lugares del mundo. ¡Un saludo! ¡Hola! ¡Chau! 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 Y luego poner el motor en marcha para poder limpiar las bicis. Sí, porque si podemos ver es que tenemos aquí el sitio donde se limpian las bicis. O sea que la organización es completísima. Perfecto, muy bien, muy bien organizada y para que... Y con la ayuda de mucha gente. De mucha gente, sí. Al final esto si no es con la colaboración de mucha gente es imposible porque no, una persona aquí no hace, hace falta que se volquen la gente de la zona y los de alrededor que ayuden todo lo que puedan. Y los de alrededor. Bueno, los enguerinos y Enguera Televisión participamos, ya nos han comentado mucha participación por parte del ayuntamiento, por parte de los centros como las arenas, como todos pues colaborando, protección civil, hay un despliegue de protección civil, de médicos, ambulancias, increíble que se lo merece este evento. Correcto, muy bien, muy agradecido a todos porque hay que al final darles un 10 a toda la gente que está colaborando en el tema de la colaboración desinteresadamente porque al final aquí es porque te gusta. Porque te gusta y entre todos pues potenciar y fomentar este Open de Navalón. Y la zona. Y la zona. Y la zona. Muchas gracias Manolo y nada te dejamos que sigas. Con gusto. Igualmente. Sí, impresionante era la subida y la bajada del principio de la vuelta, impresionante que está siendo la bajada de esta parte de la carrera. La expectación es increíble en este tramo, sobre todo por la dificultad de la bajada y la técnica que tienen estos corredores. Un partido intenso y grande. Oh, uh, uh. Hay que dar de otro día. Yeah, yeah. Ya no estamos tan distantes. Que lo que hubo entre los otros dos. Otras dos. No lo confundí jamás. Tus pensamientos rozándome. Los espectadores van buscando la posición para ver el mejor sitio en la bajada de estos corredores. Vemos uno que está llegando hacia aquí, pero en la parte de arriba ya está el otro corredor. Y animando, por supuesto. Aquí vemos los árbitros. Vamos a ver estos árbitros de la carrera. Bueno, aquí tenemos unos árbitros. Hola. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo se está desarrollando la carrera? De momento con tranquilidad. No hay muchas caídas ni averías ni nada. El circuito espectacular, como veis. El circuito muy bien. Y sobre todo hay un despliegue de protección civil, médicos. La organización espectacular. Lo tienen todo muy bien montado. Para no tener la experiencia que se supone para organizar una carrera de estas. Sí, que es una carrera joven aquí en este circuito y sin embargo mucha categoría. Vemos que hay corredores que se bajan de la bici por precaución, digamos. Esta bajada es muy técnica y todos no tienen la técnica para poder bajarla. Igual que la subida, lo mismo en la parte del principio de la carrera. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. A vosotros. Muito vaso de estar con nosotros. Muchas gracias. Ahorita, mas vosotros. Sí, muchas gracias. Por eso que se ha parado a ti todo para que la enfocara. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ánimo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Con una marcha! ¡Vale! ¡Esta es el hermano! ¡Vale va! ¡Tota peo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tota peo, sí! ¡Ahora, no me manes con pasar! ¡Ahora! La prueba de la decisión 23, yo se me di que son desgallos, desgallos que van a valerse en la ocasión de seguirme de la Comunidad Valenciana. Quedamos unas 5 kilómetros y al momento en que Alde, que está preparando el espectáculo, que está la invitando a un participante, que Alde, que se pide un gol, es el... La prueba de la Comunidad Valenciana es un circuito muy explosivo, que prácticamente no hay nada para descansar, pues para arriba. Ahí está, Iván, marcante, marcante. La diferencia marcante de la visplada, ellas solas en solitario, desde la incidra. Aquí se quedaron dos o menos, cuatro, y ahí en este momento está por la línea, en esta, entre los o menos, se quedó muy alcalá. Y ahí está la campana, por ahí está, mamá, se está comentando. Esta monta mai, los especialistas, que se llaman alemán, lo frente a él, desde el año, 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 desde el año. Ya en este momento ya lo hubo, ya en este circuito, estamos a falta de tres o menos, de un decadre en el año, dos botes. Después también llegará el ambiente que estuvié en todas las zonas puntales y se ambienten los... Dos botes, que queremos a falta de dos botes, ya tenemos que llevar, señores, hay que hacer una cosa, Seguimos con la carrera con el Open BTT y tenemos uno de los participantes que ahora nos contará que ha pasado, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, has participado en la carrera pero problemas técnicos. Sí, lamentablemente se ha roto el cambio y he tenido que abandonar en la tercera vuelta, pero bueno, hemos disfrutado, lo que hemos podido. ¿Hay otro participante de Enguera? Sí, mi compañero Jesús Cebolla. ¿Cómo va Jesús? Bien, irá entre los 23 primeros, 20, va muy bien. Pues bueno, vamos a esperarlo y nada, a ver si pasa y le podemos grabar desde aquí. Bueno, el circuito, la carrera, ¿bien? Sí, está muy bonito, muy técnico, muy duro y la verdad que uno que le gusta el mountain bike aquí puede disfrutar mucho. ¿Es la primera vez que participas? En la prueba del Open, sí, aquí en Navarón, sí. Pues nada, pues te esperamos que sigas participando y bueno, que sigan disfrutando los enguerinos de este acontecimiento, de esta vuelta. Gracias, igualmente. Seguimos esperando a Jesús Cebolla, el enguerino que participa en este Open BTT, siguen los corredores, vemos que no es nada fácil, hay caídas, se han tenido que retirar gente de la carrera. Es muy complicada, muy técnica, están diciendo los organizadores que esta bajada es una bajada muy técnica. No todos los corredores están preparados, sin embargo participan en esta carrera y quieren clasificarse, evidentemente. Y nada, seguimos disfrutando, gracias a este paraje, gracias a las arenas, a nuestra sierra, a Navarón. Seguimos disfrutando del día también que nos ha acompañado, un día muy bueno y un día en el que la lluvia de los días anteriores, pues se ve en el monte, que se ve verde, no como otras veces que hemos tenido que grabar. Y el monte estaba bastante, bastante seco. Y por arriba vemos a Jesús, Jesús Cebolla, que empieza a bajar esta cuesta, la dificultad de la cuesta. Ahí está, despacito, pero sí, supera ese. ¡Venga Jesús, ánimo! La bajada, como decen, ahí, le dan el gas y bajan sin cadena y sin nada. Es increíble la dificultad de esta carrera y el temple que tienen estos profesionales. Y aquí tenemos al líder de la carrera, Iván. Acaba de parar. Vemos que la profesionalidad no quita que la dificultad de la carrera haga que estos profesionales tengan que tener mucho cuidado. La bajada, increíble, increíble, como baja el líder de la carrera. Todo un profesional. Seguimos viendo la dificultad. Es increíble. Se montan y siguen. ¡Venga, chicos! Y baja el campeón de España, Felipe Orts, que hemos tenido la porte. ¿Cómo lo animan? ¡Felipe, venga! Como baja, es increíble la técnica. Campeón de España. Seguimos en las arenas, en el Open BTT de Navalón. Y tenemos al alcalde de Navalón. Buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes. Bueno, Enguera Televisión, otra vez, se une a esta gran labor que se está haciendo en el monte, en la sierra de Enguera, en Navalón. Yo os echaba un poco de menos. Pero vamos, estáis aquí, como siempre, cumpliendo con lo vuestro. Muchísimas gracias. Cumpliendo y dando a conocer esta carrera, este Open, que por tercer año se celebra en la sierra de Navalón. Sí, es el tercer año, aunque en años anteriores había algo parecido también. Va adquiriendo fama, se va conociendo. Aunque este año la participación parece que ha bajado un pelín, por los motivos que sea. Pero vamos, el éxito de organización. Y yo sí que quiero dar las gracias al Club de Ciclista de Mojente y a los organizadores. Vamos, son ellos. Y dar las gracias de verdad porque han hecho un trabajo y lo están haciendo todavía increíble. Bueno, quizá ha bajado la participación, pero como hemos comentado durante toda la carrera, tenemos al campeón de España, que eso es digno de mencionar. Sí, sí, sí. Y es que la gente que entiende de este tema lo disfrutan de verdad. Es un circuito muy peculiar y que hay muy poquitos, por no decir ninguno en toda España, tan bueno como este para BTT. Todo el mundo sigue pasando los corredores, es la última vuelta, ya queda el final, vamos a ir prontito a la meta. Y los corredores, tanto la gente, ha elogiado la gran labor de organización de este circuito. La verdad es que sí. Lo reitero una vez más. La organización yo creo que ha sido perfecta. Gracias a Dios tampoco hemos tenido ningún tipo de problema ni incidente y las cosas están saliendo muy, muy recatabilas. Pues nada, ahora nos queda la meta, ver al campeón y nos uniremos contigo en la entrega de los premios. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros. Última volta, ahora sí, tengo que anunciarlo. Última volta al Pas per lina meta, última volta per a tots els cerdos. ¡Adiós! 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 ¡Bueno, no hay problema! 180, el último y el primero El primero, el uno y el otro ¿Qué tal? ¿Qué tal? El redactor, si no pasa el redactor Ya no se llama Felipe Os Sí señor, del Cicocross Bueno, ahí tenemos Felipe Ahí tenemos Felipe Os, señores Felipe Os, el redactor El redactor del Cicocross Ahí tienen Desde la Villa Yoyosa, gran Felipe, señores Ahí está Felipe Os Por favor Felipe Os Pero, pero, le queda mucha cadena por delante Es joven, ese es un 23 ¡Bien! 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 es Iván Díaz, el gran, el gran, el destructor protagonista de esta mesprada de ciclismo. Senyores, el pastel que ya el tinguem servit, la línea de meta. Bueno, bueno, ese último esfuerzo, Juan Carlos, amados así, los seguidores, los amantes, hemos quedado ya, el último aplauso para Revere, ya al gran, al gran gallo, al rey de los reyes. Desde que arrancate en el Masters, de que amastate después en el Junios, en el Canadá, en las Féminis, en también en el Asquire. ¡La moto, la moto, señores! ¡La moto, la moto! Y llega el gran protagonista, Iván Díaz, campeón del Open BTT XCO de Navalón 2016. Ese gran aplauso para Iván. Y después de Iván, llega Adelino. Y aquí tenemos a Iván, al campeón, al campeón de esta... Bueno, te vemos hasta lesionado con unas caídas. Bueno, cuéntanos, Iván. Bueno, carrera muy bonita. La verdad es que cuando se junta un club como el de Moisén Forestal, con el BTT de Navalón, instituciones que apoyan a nivel económico de gran nivel, se pueden hacer cosas tan bonitas como esto, un paraje como el que tienen aquí. Desde hace tres años que llevan haciendo carreras, esto es precioso y es un placer de verdad correr una carrera como esta. Y es un placer el haber podido verte correr, subir esos repechos, bajarlos, sobre todo aquel que era bastante complicado. Hemos disfrutado muchísimo viéndote. Y ya vienen pues tus compañeros, Iván. Te dejamos muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahí llega Adelino. Ese número uno, ese dorsal número uno. Van descansando. Segundo clasificado en el Open BTT de Navalón. Bueno, Abe, ¿qué tal? Bueno, un circuito precioso, lleno de gente animando y al mismo tiempo duro. Pero enhorabuena a la organización y a todos por hacernos disfrutar este gran día. Has tenido un gran rival. Sí, Iván tiene un puntito más. Al principio he intentado seguirlo, pero imposible. Nos hemos quedado Felipe y yo, que es un gran corredor. Hay que tener en cuenta que es de lo mejorcito a nivel del mundo. El campeón de España. Y me lo ha puesto difícil. Hasta la tercera vuelta, que yo he visto que subiendo iba un poquito más, lo he tensado a top y lo he soltado. Y hasta el final. Muy bien. Bueno, te hemos visto correr. Hemos disfrutado todos. Van a disfrutar todos los enguerinos, toda Enguera Televisión. Gracias por deleitarnos con esta profesionalidad con la que habéis corrido, con esa técnica que hemos visto en esas bajadas y en esas subidas. Muchas gracias a vosotros. Gracias y a descansar. Enhorabuena. Gracias. Y llega Jesús Cebolla, ese enguerino que ha participado en esta carrera. Vamos, señores. Sí, 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 sí. Sí ve el reactor. Sí está en reactor ya. Y ya llega Felipe. Felipe, el que hemos entrevistado antes. Llega el tercer puesto haciendo las piruetas. Parece mentira que haya recorrido todas esas vueltas y siga con ese ánimo. El tercero, Felipe, saluda al segundo. No le han puesto nada fácil. Ha sido una carrera en la que ha habido muchos rivales. Y a esos 30 participantes. Bueno, vamos a aprovechar. Felipe. Bueno, cuéntanos. Cansadísimo. Pues sí, la verdad es que no estoy acostumbrado a este tipo de carreras. Era un reto para ti. Te has clasificado. En tercer lugar no está nada mal. Sí, bueno, tercer élite, primer sub-23, o sea que contentísimo. La idea era hacer un podio sub-23 y la victoria, pues muy contentos. Y tus rivales, pues te lo han puesto difícil. No era fácil, ya lo decías tú. Sí, sabía que Iván y los hermanos Moy eran muy difíciles con ellos. Pero bueno, hemos estado ahí con él y al final, tercero, pues súper contentos. Muchísimas gracias, Felipe, por deleitarnos con esa profesionalidad, por haber venido y haber disfrutado, pues eso. De esta carrera. Gracias y te esperamos en las próximas que hagamos. Nada, agradecer a todo el público que me han animado como si estuviera en casa. Y nada, espero repetir pronto en esto de Mountain Bike. Muchas gracias y enhorabuena, Felipe. A vosotros. 30 participantes en este Open BTT XCO de Navalón 2016. Y impresionante nos hemos quedado de ver a este inguerino, Jesús Cebolla. Hola, ¿qué tal? Bueno, cansado. Exausto, más que cansado, exausto. Exacto, pero bueno, hay que ver que ha habido muchos rivales, erais 30, la carrera era complicada. Muchísimo nivel y un circuito muy, muy duro, muy técnico para especialistas. La verdad que hay que meterse aquí para saber lo que es, es muy, muy complicado. Y hay que ser valiente como lo has sido tú y disfrutar de tu tierra, de esta sierra de Navalón y disfrutar como hemos disfrutado nosotros también viéndoos a vosotros. Claro, aquí en casa no podíamos faltar, una carrera que se hace en casa, había que venir sí o sí. Y la verdad que es un entorno increíble y está muy bien organizado y una gran carrera. Bueno, no sabemos en qué puesto te has quedado, pero para nosotros eres el primero, eres el inguerino que ha participado y te vamos a aplaudir y dar la enhorabuena. Bueno, muchísimas, muchísimas enhorabuenas y felicidades Jesús. Muchas gracias a todos. Bueno y tenemos a Joel García que también ha participado campeón de la República Dominicana. Sí, me sentí muy bien en este evento, muy bonito el ambiente, la ruta espectacular. ¿Diferente a lo que tú estás acostumbrado? Sí, un poco más técnico, pero lo más diferente es el mismo. Allá corremos a 30 grados mayormente y aquí a 15, 14, es un poco difícil para mí. ¿La organización, el recorrido? No, todo perfecto, todo perfecto. Todo perfecto. ¿Es la primera vez que participas aquí? Sí, llegué el domingo a España. Llegaste es el domingo y bueno, has tenido la oportunidad de llegar y yo tengo que decirlo, a uno de los mejores sitios de España, que es la Sierra de Enguera, la Sierra Navalón y esperemos que te siga gustando y que sigas disfrutando. Sí, un placer por no haberme competido aquí y esperemos volver el año que viene. Te agradecemos Joel, muchísimas gracias y nada, a seguir disfrutando de este deporte y de esta sierra. Sí, gracias a ustedes. Y seguimos con más participantes y aquí tenemos a Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te hemos visto correr. ¿En qué puesto has quedado? Pues no lo sé, ahora lo miraré, pero de mitad para atrás seguro. Bueno, pero aunque hayas quedado de mitad para atrás, nos has deleitado con esas piernas bajando esa cuesta y subiendo esos repechos y decirte que nada, ¿qué te ha parecido el circuito? Pues muy duro, con bajadas muy chulas y subidas también, pero duro, se hace duro. Se hace duro y sobre todo con los rivales que tenías. También, también. Los rivales están muy fuertes. Y muy profesionales. Ha habido partes muy técnicas, nos han comentado los expertos y otras partes que habéis podido disfrutar. Sí, por mi parte muy bien, porque a mí me gustan mucho las partes técnicas, me gusta bajar y tal. Y bien, por mi parte bien, pero si viene gente así un poco inexperta se le puede atragantar un poco. Es lo que nos estaban diciendo, ha habido gente que se ha tenido que bajar de la bici, pero bueno, has seguido y tú has acabado. O sea que es un aplauso. Eso es lo importante, acabar y disfrutar. Y disfrutar. ¿Es la primera vez que participas en este Open aquí en Navarro? En este sí. Y la verdad es que me ha gustado mucho, ya te digo, muy chulo, la organización muy bien. Y diez. Pues nada, un diez por vosotros, por todos los que habéis participado y nos habéis hecho disfrutar de esta tarde maravillosa. Muchísimas gracias. A ti. Otro de los organizadores de este evento, Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo el trabajo de tanto tiempo se ve culminado y ya ha acabado. Sí, era un trabajo de muchas semanas antes, mucho tiempo antes, preparando el circuito, marcando. Y ahora ha acabado la manga del E-73, la entrega de trofeos y a recoger todo lo que hemos montado. Y emoción y, sobre todo, tengo que decirte que la gente, todo el mundo, está aplaudiendo la gran organización que habéis hecho. Sí, la gente, todo ha sido enhorabuena. La gente aprecia el trabajo que hacemos y eso es lo que nos mantiene para seguir adelante. Y, sobre todo, que también habéis tenido gente importante en esta carrera. Sí, en esta carrera había gente muy importante. Teníamos corredores de aquí de la comunidad, corredores de fuera de España, grandes campeones. ¿Han disfrutado? El día ha salido magnífico, todo acompañado. Estabais también muy asegurados por Protección Civil, por las ambulancias, todos los que han colaborado y eso es de agradecer. Sí, estaba todo planificado y ha salido todo dentro de lo que estaba planificado. Las cosas hay que hacerlas bien, con ayuda del Protección Civil, del Ayuntamiento, todo lo han colaborado y así se pueden hacer las cosas. Bueno, Javi, habéis dejado el listón muy alto. Sí, hemos dejado el listón muy alto. Ahora ya, a partir de mañana, ya nos ponemos a pelear para el próximo año, la próxima edición. A ver si es posible. Esperemos que sea igual o mejor que la que habéis organizado. Lo intentaremos. Muchísimas gracias, Javi. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en la meta, en la meta del Open Comunidad Valenciana, BTTXCO, Navalón 2016. Ya han entrado bastantes corredores y vamos a decir un poco la clasificación. En primer lugar, he entrado Iván Díaz. En segundo lugar, Adelino Moy. Tercero, Felipe Orts. En cuarto lugar, Joel García. En quinto lugar, Salvador Moy. En sexto lugar, Cañigeral Belenguer. En séptimo lugar, Juan José López. En octavo, Jorge Gómez. En noveno lugar, Joan Sebastián. En décimo lugar, Raúl Rosselló. En undécimo lugar, Jesús Cebolla. En duodécimo lugar, José Vicente Samper. Y en catorce, Adrián Vicente. En quince lugar, Javier Tornador. Y en dieciséis lugar, Javier Alonso. Ya nos vamos al pódium para que se preparen los corredores. ¿Queda algún corredor? ¿Queda algún corredor? ...de Cambios Colón, Autolunes, MJM, Servicio Oficial, SEAT, Aldaya, Alojamiento Rural, Restaurante El Teularete, Navalón. Asesoría Simón, Alianza Genta, Canals, Autocosa Motor, SEAT Audi, Volkswagen y Skoda, Alcudia de Crespins. Geipa, Cerrajería Jesús y Pablo SL, Enguera. Materiales de Construcción, José Aparicio Rollo, Enguera. Dunglogs, Agrícolas, Enguera. Toldos, Canals, Distribuciones y Loyería, Juan Soler. Olmas, Somos, Fabricantes de Colchores y Somias, Moixent. Estrella, Disagrú, Eurostrellas, Alberic, Exprogress, Montortal, Lelcudia. Dental, Enguera y Loyería, Balford, Valorización, Energía, Biomasa Forestal, Moixent, Metalworking, Martí a Moixent. Restaurante La Bodeguilla, Nueva Gerencia, Navalón, Fontales, Moixent. Todo lo relacionado con la bicicleta en Esports, Manolo, Moixent. Pizzería Gregorio, Enguera. Open BTT XCO Navalón 2016. Y este evento no se podría haber realizado sin la colaboración, como ya nos lo han dicho, y la participación del Ayuntamiento de Enguera. Y estamos con la concejala de deportes, Asun. Buenas tardes, Asun. Hola, buenas tardes. Bueno, un evento en el que no podíais faltar. Así es, el Ayuntamiento de Enguera desde un primer momento ha estado colaborando con el club ciclista BTT Moixent y aportando nuestro granito de arena porque nos parecía muy interesante este evento. Y bueno, son un grupo de gente que han trabajado con una ilusión y con una profesionalidad que es la envidia. La verdad, y en un paraje, como veis, pues sin palabras. Nos ha acompañado el tiempo, no ha habido ningún percance, ninguna incidencia, que eso también es motivo de alegría para festejar este evento. Y nada, ahora nos toca dar los premios. Así es, ahora vamos a dar ya los premios finales. Vamos a destacar, Asun, nos puedes enseñar los premios que son una maravilla, que los han hecho ellos. Pues sí, los ha hecho Javi. Javi, que está por aquí. Javi, explícanos un poco este premio, el autor de este premio, en qué consiste. Javi, los trofeos son artesanales, hechos en gran parte por mí. Es un taco de madera de ciprés con una placa que nos ha hecho un buen amigo nuestro de ahí de Mojente. Y los piños son piños reutilizados. Durante todo el año vamos recogiendo piños y depende del primer puesto, segundo puesto o tercer puesto. El tamaño. Bueno, pues es la verdad que si lo veis es una verdadera obra de arte y encima pues que ellos mismos, los organizadores, pues se encargan de hacerlo todo. Es una labor de un año entero en la que no se les escapa ningún detalle, Javi. Intentamos que no se nos escape ninguno, se nos escapa alguna cosa, pero al año que viene la solucionamos. Yo como he dicho, el listón está muy alto, a ver qué pasa el año que viene. Intentaremos que salga por lo menos como este año. Nada, y lo que estaba comentando, pues la participación del Ayuntamiento de Enguera que os ha apoyado mucho. Sí, sí, nos ha apoyado muchísimo, todo el mundo nos ha apoyado, porque es que si no nos apoyaran no sería posible, porque nosotros hacemos la faena, pero es que detrás de nosotros hay mucha gente apoyándonos. Y sobre todo la participación de todos los ciclistas que han participado, que han sido muchos, las familias que han venido han disfrutado de este paraje, vamos, para los enguerinos es un paraje increíble a sur. Sin palabras, lo llevamos en el corazón, en Navalón es Enguera. Es Enguera, y esperemos que el año que viene esté mejor que este año. Por supuesto, nosotros vamos a estar ahí acompañándoles y colaborando con ellos para que esto cada vez se supere mejor. Pues nada, desde Enguera Televisión esperamos que entrando al Ayuntamiento, como vosotros, como la organización, siga haciendo que este evento sea posible, fomentando este paraje tan envidiable para todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, muchas gracias. Patrocinadores que están aquí atrás, sin ellos evidentemente no podríamos hacer nada, por mucho que trabajemos. Participantes, ha habido un espectáculo impresionante. El público, porque si los corredores por donde pasan no hay público, evidentemente no hay fiesta. Entonces, nada, simplemente agradecer antes de que empiece la ceremonia, agradecer sobre todo patrocinadores. El Ayuntamiento de Enguera nos ha respaldado a 100% este año. Y agradecerle protección civil, policía local. Y vamos, seguro que me dejó alguien, pero simplemente agradecer a todos porque ha sido un gran día de Montamay. Gracias a todos. Gracias. 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 Sergio, por favor, Sergio. Sergio. Bueno, aquí Sergio te las hace de currar, eh. Te lo estás currando, eh, tío. Vaya que verdad, eh. Venga Sergio, ese bote pa' arriba, ahí está. Que te estamos todos esperando Espera, espera, Sergio, espera La pregunta del millón y medio ¿Estás enamorado? Pues no lo sé, no lo sé Pero parece que sí Bueno, Anso ha sido lo que se ha retrasado Bueno, ese fuerte aplauso Venga, ese fuerte aplauso en esta broma Sergio Blasco El Guayador El campeón en la que te voy a decir, Junior Vaya, vaya Y se lleva esa botella de vino Salud, esa botella de vino Venga, Sergio Y la regidora de Esports Doña Sunchotes De l'Ajuntament de esta ciudad De esta población de Enguera Que le entrega trofeos a estos grans Gina Castelló que nos acompaña en la categoría de cadets Y haremos el tercer clasificat Samuel Llober Del ciclo Sabater-Metal Nube Bueno, bueno, como arrapen Pero ahí, ahí tinguem el tercer clasificat En esta categoría de cadets Samuel Llober Ahí está, ahí se dos besets Y al pòdio Anem al segundo clasificat en la categoría de cadets Y ahora anem al rey de cadets Anem al rey de cadets Des de la Aitana Miquel Domènech Ganyant Miquel, ahí está Miquel Enhorabona per a Miquel Domènech Ganyant Y la excelente de este gran restaurante Los carasoles Doña Regina Castelló Que le entrega el trofeo al primer en la segunda categoría de cadets Ahí tinguem más tres cadets Samuel Marcos Miquel, Miquel Marcos y Samuel Moyá del Gos Manzanares Desiré Enhorabuena Venga, venga, señores Fuerte aplauso para las féminas élite Ahí las tenemos, tercera clasificada Desiré, Moyá Del Gos Manzanares Tapiza Y ahí está Don Vicente Fernández Que le entrega el trofeo A la tercera clasificada Vamos ahora a la segunda clasificada Paola Zaunero Paola Zaunero De Cool Bike Especialized Vaya, vaya, es Paola Paola Vaya la rubia que tenemos En este pódium Señoras y señores Vamos a una gran ciclista En una gran trayectoria Como es Desde esas pequeñas Categorías Desde las escuelas Que la conocemos ya Ni más ni menos Que también del Cool Bike Especialized Elena 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 Lloreta Podium Ahí la tenemos Elena Lloreta Podium Ahí está Don Vicente Fernández Colaborador En esa empresa De Constitución y Reformas Y también colaborando Con Family Cash El ahorro de la familia Elena Vaya esa botella de vino Mala vida Gracias también A esa botella Que nos acompaña En el patrocinio En la colaboración Carasoles Por favor Y si falta aplaudirme Señores Para Doña Fina Pedrón Lleren Del Camping Los Carasoles Por favor Ahí al costado El podio Regina Anem Al tercer clasificado Sub-23 Que le corresponde A Jorge Gómez Del Natural Bike Enriquena Jorge Gómez Jorge Gómez De Interim Jorge Gómez Del Sub-23 Natural Bike Enriquena Tercer clasificado En la categoría Sub-23 Doña Fina Pedrón Gere entre el Camping Los Carasoles Que le entrega El trofeo Y ahora Anem Al segundo clasificado Sub-23 Del Cool Bike Specialized Ni más ni menos Que César Bellinger Ahí lo tenemos Venga Venga César Bellinger Del Specialized Cool Bike César Bellinger Según clasificado En la categoría Sub-23 Doña Fina Pedrón Genent del Camping Los Carasoles Que le entrega El trofeo Y ahora Anem Al primer El que no té nom El que li s'ha batejat Com El 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 Reactor Des de la Via Filipe 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 Estos beses De Doña Fina Perron Genent del Camping Los Carasoles Ahí tenemos Filipe Tienemos El Reactor Del ciclismo Del ciclismo En la moita Del ciclo En la moita De PTT Ahí tenemos Al gran Al gran Al gran Al gran Re 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 Actor Felipe Os También Tienemos César También Tienemos A Jorge Su 23 Ahí están Ahí están Señores Forte aplaudiment Per ahí También Forte aplaudiment En la categoría De Elite Desde Desde la República Dolomitana Joel García Tercer Clasificat Pero de manera La presencia Verá que Vos acompañe En la entrega De trofeos Paco Ferrandis Gerente Restaurantes Las Arenas 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 Perdón Arenas Identifiquemos Identificados De Sabio Arenas Paco Ferrandis Gerente Del restaurant Las Arenas Que le entrega El trofeo Al tercer Clasificat Desde la República Dolomitana Joel García García Que ha fet Una repuntada Al llarg De la prova Al llarg Deixis Muy Clasificat Don Paco Ferrandis Ferrandis Gerente El restaurante Las Arenas Que le entrega El trofeo Al gallo De los gallos Tienes 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 Señores Tienes 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 Sí que es cierto que se partís desde el primer hasta el último, pero unos van más al persano y otros más al español. Pero bueno, tú has sido hoy, has sido escandaloso, en permiso de Adelino, en permiso de Joel, has sido escandaloso que desde el inicio has probado la directa que era siempre el Pinyo Xocotet. No, no. Més que estaba el Pinyo Gran que de mitad que va abajo. Bueno, pues poc se ha notado, porque si arriba por el Xocotet hagueres trencat hasta el camino. Bueno, Ivan, enhorabona, la verdad, enhorabona, tu un gran espectáculo que vos he oferido. Y a ver si ensina, tornem a vore en otra de los propios vistes. Llega la tarde, se acaba el día, un día muy intenso aquí en Navarro, en Navarro, en Navarro, donde se ha celebrado el Open BTT XCO de Navarro en 2016. Un Open que la verdad ha sido un éxito de organización, todo el mundo de participación, sobre todo esos corredores y esas corredoras que han participado y que han hecho posible que este Open se pudiera realizar. Muchísimas gracias por haber participado, porque sin vosotros pues este Open no se puede realizar. Gracias. Y nada, nos despedimos. Enguera Televisión está en todos los eventos de Enguera, de Navarro, de Nuestra Sierra, de Nuestro Monte. Y nada, nos vemos. Acompañeros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.